Pórtame la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por tu edad, por compasión, no me desprecias Me moriría sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego En la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte y sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por tu edad, por compasión, no me desprecias Me moriría sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego En la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte y sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus besos Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche